La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y me sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré el descanso Para mis pies Con su manto Mi frío desaparecerá Y descansaré En la gloria de Dios Vendrá bendición Y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y me sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios En la gloria de Dios Vendré el descanso Para mis pies Con su manto Mi frío desaparecerá Y descansaré En la gloria de Dios En la gloria de Dios Vendrá bendición Y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Amén 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 Amén